El próximo 15 de agosto del presente año se llevará a cabo el primer encuentro cultural y deportivo de combate Tres Poderes, así lo dio a conocer el titular de la Escuela Guerreros de los Tres Poderes, Juan Caballero Hernández. El evento tendrá como sede el Sindicato Tres Poderes en punto de las 9 horas. El profesor Caballero mencionó que los objetivos específicos son el de celebrar los 10 años de estar en el sindicato, siendo este el primer evento que realizarán como Academia de Taiwando. Por otro lado, se tiene pensado aprovechar este torneo para cumplir con otra meta, la de contribuir con el preselectivo nacional que será en Yucatán el 30 de agosto y así poder representar a México como selección nacional en los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe. Para el encuentro de combates, aquí se esperan alrededor de 250 competidores en el cual participarán Tabasco, Chiapas y Campeche. Los combates contarán con áreas oficiales, marcadores electrónicos y por parte del arbitraje, se contará también con la presencia de los miembros del Colegio Estatal de Árbitros de Taiwando.